Señal de algo mágico, parece como si estuvieran enfermos. Haremos... En esta ocasión sobreviviremos 100 días en Minecraft Hardcore siendo un perro. Seremos un perro sin dueño y viviremos como uno, pasando por muchísimas aventuras y aprendiendo de su mundo. A través de toda la aventura tendré el desafío de realizar estos 8 logros secretos. El mod de esta aventura fue creado por el coleccionista y fue hecho especialmente para este video. Quiero que vayan y se suscriban a su canal para que pueda traerles más de estos videos 100% originales que solamente verán acá. A través de los 100 días exploraremos diferentes tipos de perros e iremos coleccionándolos todos en este álbum. Son 24 tipos de perros, cada uno único y especial a su manera. Por cierto, te invito a que te descargues Wallboys, mi propio videojuego. Wallboys es un juego casual de disparos único en su estilo, donde pondrás a prueba tus reflejos y podrás ir mejorando tu personaje y desbloqueando muchísimas cosas. ¿Qué esperas para probarlo? Y no olvides que si lo instalas estarás apoyándome a que siga haciendo más videojuegos. Y bueno, yo simplemente no sé por qué miran mi video y no se suscriben. Hagamos algo. Si miras tan solo 5 minutos de este video, te suscribes. ¿Qué dices? 5 minutos y una suscripción. ¿Te animas? Ok, no hago más spam. Ahora sí, comenzamos. Estos son 100 días oriando en Minecraft Hardcore siendo un perro. Día cero y somos una criatura adorable. Somos nada más y nada menos que un perro. Mírenme nomás. Estoy un poco descuidado, puede ser, pero soy hermoso y eso no me lo pueden negar. Es momento de vivir las aventuras de un perro. Uy, miren, un conejo. Yo quiero el conejo. Vamos por el conejo. Vamos, 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 vamos. Bueno, creo que se me perdió. Vamos a talar la madera justa para nuestras herramientas iniciales. Perfecto, un pico de madera. Y bien, es momento de encontrar un lugar bueno para empezar nuestro hogar. Uy, miren, otra vez el conejo. Vente, conejo, ahora sí serás mío. No, ok, no, creo que los perros no perciben conejos. Además, no quiero cazar por ahora. A ver, creo que por acá estoy viendo piedra y efectivamente tenemos piedra por acá a picar piedra. Y lo siento, pico de madera, pero este perro necesita herramientas bien perronas. Seguiría caminando y picando encontraría unos cuantos bloques de carbón. Y bueno, este día tan especial estaría llegando a su fin, pero mi aventura tan solo estaba comenzando. Vamos hacia donde nos lleve el viento, amigo. Día uno y el viento me conduciría por un sendero bastante elegante, aunque yo tengo mucha hambre. Espero encontrar comida al final de este camino. Pero lo que encontré fue algo sorprendente. ¡Wow! ¡Es una mansión! Uf, amigo, de seguro hay unos grandes festines allá adentro. ¡Al fin comeremos algo delicioso! Ok, como que hay unos agentes de seguridad por ahí. Pero no importa, este perrito no viene a hacerle mal a nadie, solo quiere algo de comida. ¡Fuera, perro! Estás sucio y eres pobre. ¡Ay, cómo que estar sucio y ser pobre ya es un delito! ¡No me ataque! ¡Si solo tengo hambre! Rayos, al parecer no podremos comer esta noche tampoco. Es triste como hay gente que teniendo mucho no tienen nada para darle de comer a un pequeño perrito de la calle como el mío. Esa misma noche, subiendo por los árboles, vería a lo lejos a una perrita atrapada en el tejado. ¡No, amiga! ¡Aquí estoy! ¡No estás sola! Pobrecita, y es que muchos dueños simplemente tratan a sus mascotas como simples objetos. Y algunos los amarran y encierran en sus terrazas como si ellos no sufrieran. Aquí estamos viendo un ejemplo de esa situación. Ok, ahora que tenemos luz, puedo ver que es la elegante perrita dama. La primera del álbum. Muy rico puede ser tu dueño para tener una mansión y agentes de seguridad, pero si tiene pobreza de corazón, no merece tenerte. Pronto la rescataremos. Diago, si después de casi desfallecer en este desierto encontraría una aldea. ¡Al fin! El viento me ha conducido a la supervivencia. Obtendría mi primera cama. También me puse a cortar todos estos bloques de heno. Y me hice muchísimos panes. Y ahora sí, a mi mir. Día 3 y seguí explorando todo lo que había en esta aldea y preparándome con todo lo que podía obtener de ella. Más tarde encontraría encerrado a este perrito. Y al parecer tiene sus piernitas rotas y tiene que usar una especie de rueditas para caminar. Oh, amigo, ¿pero qué hacías acá encerrado? No, amigo. Un perrito puede tener discapacidades físicas y quizás esto lo haga menos bonito, pero no menos perfecto. Si tú tienes un perrito así o algo parecido, quiérelo mucho. Y no te sientas mal por esto, sigues siendo un ser vivo. Mientras lata su corazón, hay vida. Y la vida es un milagro hermoso y hay que valorarla. Serás mi amigo de ahora en adelante, compañero. Y te llamaré Robert. ¡Vámonos, Robert! Día 4 y ya casi anocheciendo, yo y Robert encontraríamos un lugar perfecto para nuestro hogar. Miren eso. Nunca he hecho una casa en una colina, pero hay algo acá que me hace querer hacerlo por primera vez. Día 5 y estaría limpiando esta colina de hierbas y árboles. Si queremos tener una casa en la colina, deberemos trabajar muy ordenado y tener todo limpio antes de comenzar. Aún falta mucho trabajo, pero se irá viendo mejor. Día 6 y aprovecharía que haré la casa encima de la colina para hacerme una mina justamente debajo de ella. Necesito minerales y equiparme bien porque aún no olvido que debo rescatar a una compañera nuestra. Y perfecto, acá tenemos hierro. Fue un buen día de minería. Tenemos suficiente para una espada y una hacha. Ahora sí, a mi mir. Día 7 y seguiría trabajando en el terreno de mi casa. Tenemos que aplanar muy bien toda esta zona. Cuando terminemos quedará simplemente hermoso. Y bueno, hemos trabajado duro, pero aún no se ven muchos resultados. Pero no importa, que no hayan resultados aún no significa que no te estés forzando. A mi mir. Día 8 y sería momento de irme. Robert, quiero que te quedes cuidando el terreno, amigo. Pronto voy a regresar, compañero. No te preocupes por mí. Soy un perro fuerte y voy a una misión fuerte. Es momento de rescatar a la pequeña perrita dama elegante. Véngase, mayordomo. Que ahora sí vas a probar una cucharada de justicia. ¿Cómo que estoy ensuciando todo? ¿Es que acaso solo eso les importa? Que ensucie las cosas y que sea pobre. Ustedes son tan materialistas. No merecen tener mascotas. Uf, uf. Vamos, no mueras acá, perrito. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien. Uf, casi no la contamos. Esa casi no la contamos. Vénganse, que hoy puedo con todos. Mueran, mueran. No va a quedar ninguno de ustedes por todo esto. Miren esta biblioteca tan hermosa. Pero para qué sirven tantos libros y tanto conocimiento si al final no pueden entender que a los animales no se les encierra y se tratan como un objeto. Muere, mayordomo. Me tienen cansados todos ustedes. Ok, ya casi estamos llegando. Aunque ya anocheció y esto parece ser un laberinto, pero bueno, debemos encontrarla. Amanecería y sería el día 9 y al fin llegaría a la terraza de la mansión. Allá está nuestra pequeña amiguita esperándonos. Por Dios, ¿cómo fueron capaces de dejarte aquí? Si estás súper lejos del suelo y bastante alejado de la casa. Pero no tengas miedo, amiga. Estoy aquí para ayudarte. Ay, miren qué bonita es. Ya no debes temer nada. Has sido muy valiente para aguantar a un dueño que te ha mantenido encerrada. He acabado con todos los mayordomos molestos, así que podemos escapar ya fácilmente por aquí. Mucho cuidado, te caes de ahí, ¿eh? Vamos despacito por acá. Y perfecto. Estamos afuera. Lo logramos, amiga. Y descuida, estos zombies no te harán nada. Mueran molestos. Día 10 y seguiríamos caminando para llegar a casa y estaría un poco perdido, pues creo que no apunté bien las coordenadas de la casa. Día 11 estaría llegando a una aldea desértica en donde me topé con el perro gravucón. Míralo nomás a este brinconcito. Ni le he pegado y me ataca. Muere por buscapleitos. Hay que educar bien a nuestros perros y no hacer que se vuelvan agresivos con los demás, porque después pueden pagar hasta con su propia vida. Miren qué bonitos se ven cuando no pelean. Ahora sí, vámonos. Sean o no agresivos, los acepto en mi familia. El día 12 al fin llegaríamos todos sanos y salvos a la casa. Y lo primero que haría es irme a amimir. Día 13 me aseguraría que Robert esté bien y me dirigiría a minar. Vamos a sacar todos los minerales que podamos. Día 14 seguiría minando y encontraría una cueva súper profunda, en la cual encontraría mucho carbón y también algo de hierro. Día 15 retomaría la limpieza y el trabajo de aplanar todo este terreno. El día 16 me iría a explorar y para el atardecer encontraría un hermoso restaurante que se ve bastante elegante. Miren todas estas mesitas y qué bonita decoración. ¡Wow! ¡Miren! ¡Un chefcito! Miren, dijo algo. ¡Qué lástima! Me encantaría intercambiarte mi receta por un boleto dorado. ¡Qué pena! ¡Wow! Ni idea de qué boleto dorado es el que me habla, pero de seguro esa receta debe ser algo muy delicioso. Tal vez luego lo visitemos cuando sepa dónde esté ese boleto dorado. Día 17 y no sé en qué momento me empezaron a seguir estos pequeños dálmatas de acá, pero bueno, ahora vendrán a casa con nosotros. El día 18 regresaría a casa y seguiría trabajando en mi terreno. Aunque no lo parezca, está siendo una tarea muy cansada, pero quiero verlo todo aplanado. Y así va el progreso por ahora. Día 19 ya estaría muy cansado de trabajar en el terreno de mi casa, así que dedicaría todo el día a minar más. El día 20 me fui a explorar un poco porque ya estaba cansado de trabajar tanto en la mina como en el terreno de mi casa. Cuando cerca de un río vi una cajita de cartón que decía Lost, que en español significa perdido. Vamos a acercarnos a ver qué es. Miren, está saliendo como un ruido de la caja. Tendremos que romperla y ver qué hay. ¡Wow! Rescatador de perros. ¡Miren! Habían tres cachorritos adentros. No, amigos, no. Esto no se hace. Estos perritos estaban encerrados en esta caja. Alguien debe haberlos abandonado por acá. Y es que esto pasa muchas veces en la vida real. Lamentablemente hay personas que ven los perritos bebés como un estorbo más. Y se deshacen de ellos tirándolos en cajas. No, amigo, esto no puede pasar más. Mírenlos, son vida, no son objetos. Vénganse, cachorritos, yo los llevaré a casa. Ellos no pueden hablar y tampoco pueden pedir ayuda. Nosotros tenemos que ser responsables y hacernos cargo de ellos. Cuidarlos, no tirarlos. Son vidas, no objetos. Y con esto obtuvimos el primer logro secreto de la aventura. Liberar cachorritos. Para el día 21, ya casi anocheciendo, llegaría con los cachorritos a otra aldea en medio del desierto. Y encontraría al perro vendedor. Miren, él vende un boleto dorado. Uf, al parecer tocará trabajar para obtener esmeraldas. Día 22, no perdí el tiempo y fui en busca de mucha caña de azúcar. Me alejé bastante para encontrar la mayor cantidad que pudiese. Cuando crezca toda esta caña, tendremos suficiente recurso para hacer papel y poder venderlos para obtener nuestras esmeraldas. El día 23, me encontraría con el perrito Instagram. No sé ustedes, pero él quiere que me sigan a mi cuenta de Instagram. A ver, vayan a seguirme. Si no lo hacen, no le doy un huesito. Ajá, ajá. ¿Ya lo hicieron? Ok, confío en ustedes, démosle el huesito. Vente con nosotros, compañero. Día 24, y en lo que seguía esperando a que la caña de azúcar creciera, me vine a minar un poco en una grieta que estaba por esta aldea. Para el día 25, ya habría crecido toda la caña de azúcar y sería momento de recogerla toda. Vamos a ver cuánto papel podemos hacer. Bueno, creo que es bastante. A ver, todas esas esmeraldas, sí, perfecto. Aún nos falta mucho para el boleto dorado, que vale 64 esmeraldas, pero pronto lo obtendremos. Día 26, regresé a la mansión para llevarme todas estas librerías que al romperlas me darían muchos libros que tengo pensado vendérselos al aldeano bibliotecario. Wow, no imaginé que hubieran tantos libros en esta casa. Día 27, por la noche, llegaría a la aldea y le vendí todos los libros que pude al bibliotecario. Aunque no me aceptó todos, fueron los suficientes para obtener una buena cantidad de esmeraldas. El día 28 seguiría intercambiando con el aldeano porque aparte de conseguir esmeraldas, ahora quisiera llevarlo a su máximo nivel. Y perfecto, ahora es un bibliotecario maestro. Le vamos a comprar esta etiqueta y genial, tenemos una etiqueta. También explorando en una casita me encontré con este telar que pienso usarlo, así que me lo voy a llevar. Ahora utilizaré este yunken para ponerle a esta etiqueta como mi dama y un corazoncito. Esto va a ser un regalo para la perrita dama elegante. Ahora a por lo que trabajamos todos estos días. Al fin, nuestro boleto dorado. Wow, está precioso. Bueno, es hora de atraer a los cachorritos e irnos. Vénganse pequeñitos que papá ya se va. Día 29, al fin estaría en casa y lo primero que haría sería buscar a la perrita dama elegante. Toma amiga, con esto quiero inmortalizar todo el cariño que te tengo. Creo que te he dejado sin palabras, ¿verdad? Día 30 y ahora sí me dispondría a terminar por completo el terreno de mi casa porque ya quiero empezar a construirla. Vamos a iluminar la zona también para que de lejos se vea algo muy hermoso. Día 31 y ahora sí, vamos a comenzar nuestra casita. Esta casa va a ser la más estética que haya podido hacer para uno de mis videos. Espero que me pueda salir. Necesitaré mucha arena para hacerla, así que a palear. Día 32 retomaría la minería, obtendría carbón, bastante hierro, encontraría también un par de tesoros en este spawner y al final del día me haría full de hierro. Para el día 33 utilizaría una muy buena cantidad de mis muy queridos huesitos para hacer hueso molido, que luego transformaría en este colorante que ven acá. Y ahora utilizaría toda la arena que conseguí y bastante grava que extraje de la minería para hacer concreto blanco. Ahora sí, tengo unos buenos bloques para mi casa. Pero vamos a pasarlos por agua porque al ponerlos acá se vuelven en hormigón blanco y esto es aún más blanco que el concreto normal. Coloquemos todo el concreto por acá y ahora picarlo todo, todo para sacar nuestros perfectos bloques de construcción. El día 34 comenzaría a usar estos bloques de hormigón blanco para hacer la estructura inicial de mi casa. De verdad me encantaría saber si alguien con solo ver esto ya sabe qué voy a hacer. Si lo sabes, dímelo, no te lo guardes y escríbelo en los comentarios y seamos amigos arquitectos, ok ya. Al final del día fui a sacar más grava porque necesitaría mucho pero mucho concreto más para la casa. Día 35 nomás me levanté empezó la pelea con esta pandilla de hombrecitos grises en donde resultó fallecido un perrito bravucón, rayos, mueran. También limpié mi casa de este señor esqueleto que la verdad pensé que iba a ser más fuerte. Y bueno, es momento de irnos. Mi querida bellísima perrita dama elegante, te dejaré sola por un par de días. Cuida a nuestro hogar mientras no esté. Te prometo que volveré pronto. Y bueno, a donde nos lleve el viento amigos. Para el día 36 casi anocheciendo vi a lo lejos unas luces que salían de la tierra. A ver si me acerco un poco más. ¡Wow! Es una nave espacial. ¡Wow! Eso sí me interesa. A ver, al parecer subiendo por acá podremos entrar. Esto está muy loco. A ver qué hay adentro. ¡Vaya! Al parecer es como un laboratorio. Pero me pregunto qué estarán estudiando o inventando acá. Esa misma noche explorando encontraría algo bastante interesante. ¡Muere zombie! Y eran estos perritos. ¡Ay no amigos! Mírenlos allí. Parece como si estuvieran enfermos o algo así. Miren esas manchas verdes infectadas. Y están como llorando. O bueno, creo que son mocos de su naricita. ¡Rayos! Sí, creo que están enfermos. A ver qué dice acá. ¡Cómo que perros sin valor! ¡What the fuck amigo! Es que no entiendo. Es que... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo amigo? Vamos a dejar de ver a estas criaturas como objetos. ¿Hasta cuándo veremos que son seres vivos? Que si se enferman, no pierden valor ni nada. ¿Qué le pasa a esas personas que abandonan en el olvido a sus perritos solo porque se enferman? No, amigos. Ustedes se vienen conmigo. Vénganse. Yo sí les daré un hogar como debe ser. Nadie merece que se le encierre y se le olvide en un lugar como este. Día 37 por la madrugada y era momento de irnos de este laboratorio y fue cuando lo vi. El causante de que estos perritos estuvieran encerrados. Un científico malvado. Perritos, vénganse para acá abajo. Yo me encargaré de él mientras. Mírenlo. Estoy seguro que es demasiado fuerte. Pero venga. Con este escudo y esta hacha te voy a derrotar. ¡Uf! Sobrecarga energética, ignición. ¡Wow! Ni siquiera me deja acercármele. Vamos, vamos. Un par de golpes por acá. ¡Rayos! No le bajo casi nada de vida. Bien, bien. Este cofre con manzanas doradas nos va a ayudar demasiado. Ahora sí. ¡Vámonos! ¡Vamos al ataque! ¿Acaso te sientes confundido? ¡Wow! ¡Claro que sí! ¡Ay! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Tú vas a morir aquí! Sus poderes están afectando mi fuerza de gravedad y camino más lento. Es un científico bastante poderoso. Día 38 y mi batalla contra este ser supremo seguía. Logré conseguir un arco, aunque con pocas flechas, pero espero lograr vencerlo. Muérete, muérete. ¡Wow! Ya empezó a traerme de nuevo. Debo tener mucho cuidado por acá. Ya es de noche y mi batalla continuaba. ¡Bien! Otro cofre con manzanas. Ahora sí te evo tu final, científico. No vas a poder contra mí. No hoy. No es tu día. Voy a hacer justicia por todos esos perritos que cayeron en manos de la ciencia equivocada. Que en vez de ayudarla, solo experimentaron con ellos y les privaron de su vida. ¡Wow! No sé ni qué está pasando, pero no debo tener miedo. Si acaba acá mi aventura no me importa. Me voy feliz por haberlo intentado. Vas a morir. Yo sé que morirás. ¡Un golpe más! ¡Uno! ¡Uno más! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! Lo terminamos. ¡Miren cómo explota y se va para el cielo! ¡Muere, científico! ¡Muere! La singularidad me llama. Debo partir. ¡Wow! La verdad era un científico bastante interesante, pero lastimosamente muy malvado. Y con esto obtenemos el segundo logro secreto de la aventura. Vencer al científico malvado. Día 39 por la madrugada y antes de irme al laboratorio vi este cartel con unas indicaciones para una cura. Obsidiana, agua y varas de Blaze. Eso suena bien. Pronto veremos qué hacer con eso. Picando un poco de hierro también encontré el perro experimento ruso. Si bien ya derroté al científico malvado, el problema de que los perros y demás animales son usados como experimentos es verdad. Este amiguito de acá representa un experimento ruso muy famoso que fue demasiado cruel con este pequeño. No lo voy a explicar en este video, ni pondré fotos del experimento, porque es una realidad que de verdad me da mucho dolor. Solo espero que algún día valoremos más a los animalitos. Es hora de irnos, familia. Día 40 estaría llegando a casa con todos los demás perritos. Al fin, después de tanto trabajo, puedo decir, a mi mir. Día 41 para relajarme me puse a conseguir más grava para hacer concreto. Día 42 haría más concreto blanco y lo empezaría a remojar por todo este espacio de agua. Ahora sí tendremos bastante hormigón blanco. El día 43 me dispuse a recoger todo este hormigón blanco, aunque suele ser un fastidio porque la corriente del agua me jala estos bloques. Sería hasta el día 44 que lograría sacar todo el hormigón blanco de acá. Día 45 me alejé un poco del trabajo y salí con mi queridísima perrita dama elegante. Y nos vamos. Más tarde, en medio del desierto, encontraría al perro más macho de todos. El perro Walvois. Este muchacho de aquí representa mi propio videojuego llamado Walvois. Me llena mucho de orgullo. Anda y descárgatelo, amigo. Por favor, apóyame, apóyame a hacer más videojuegos. Día 46 por la noche, llegaría junto con la perrita dama elegante al restaurante más fino que había podido conocer. Hoy sí se va a comer chido. Bueno, chefcito, me costó mucho, pero acá tienes tu boleto dorado. ¡Wow! ¡Miren! ¡Nos dio un plato de espaguetis! ¡Eso se ve delicioso! Déjame un comentario si a ti también te gusta esta comida, porque a mí me fascina. Me fui con la perrita dama elegante a la parte de arriba del restaurante. Más específicamente, fuimos a la cornisa. Rompí estas tablas de badera para que se pudiera apreciar la luna y perfecto. Ahora a poner nuestro plato de espaguetis y buen provecho. Miren cuánta comida, por Dios. Disfruta, perrita dama elegante, que ya no estás encerrada. Esta noche es solamente nuestra. Y con esto hemos obtenido el tercer logro secreto de la aventura. Tener una cena perfecta. Están muy buenos estos videos, ¿eh? Día 47, por la noche estaría regresando a casa. Para el día 48 me puse a minar en busca de diamantes porque quiero sacar obsidiana y probar cosas. El día 49 a nuestro hogar de perros llegaría el perro del amor. Que por cierto, este video lo estoy sacando un 14 de febrero, el día del amor y la amistad. Coméntame algo si lo estás viendo exactamente hoy, que es 14 de febrero. Me encanta como todos los perros están acá reunidos en un espacio del aire libre. Sin necesidad de que todavía no haya una casa. Se ve todo tranquilo y todo natural en esta colina. Día 50 seguiría minando y encontraría mis primeros diamantes de la aventura. Al fin, amigo. Día 51 guardaría y arreglaría un poco mis cosas. Me haría un pico de diamantes, una cubeta y sería momento de ir a buscar un lago de lava o algo por el estilo para minar y sacar obsidiana. Se llegó la noche y si bien no encontré nada de lava, sí encontré un portal incompleto de obsidiana, el cual me miné por completo. Día 52, haciendo un poco de caso a la receta que encontramos en el laboratorio, obtuve una jeringa que es una cura. Amigo, ¿acaso esto va a curar a los perritos enfermos? Compañero, sé que has sufrido hasta el abandono por culpa de tu enfermedad, pero eso acaba hoy mismo. ¡Cúrate! Sí, mírenlo, está sano y salvo, sí, 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 funcionó. Al fin, lo único que necesitaba era que alguien le dedicara tiempo para conseguir su cura. Eso es lo que tenemos que hacer cuando alguien se enferma. Buscar su cura y ayudarlo, no apartarlo. Miren nomás qué facherito es. Y con esto, obtenemos el cuarto logro secreto de la aventura, curar a un perrito enfermo. Vamos a tener que ir a buscar más obsidiana para más curas. Día 53 y al fin encontraría una decente vertiente de lava en mi mina, la cual aprovecharía para transformar en obsidiana. Vamos a necesitar bastante, pero bastante. Día 54 y en mi proceso de sacar más obsidiana encontraría al perro Hot Dog. Rayos amigo, es literal una salchicha. ¡Qué hambre me da de solo verlo, por Dios! Día 55 y me dispuse a hacer más curas y era momento de devolverles la salud a estos perritos. ¡Uy compañero, cuidado que te me mueres! ¡Uf! Eso estuvo cerca. Y perfecto, nos ha sobrado una cura, pero todos nuestros perritos enfermos ahora están curados. Día 56 comenzaría el día limpiando el terreno de unos cuantos mobs, y luego me puse a trabajar en la casa. Espero que salga como me la estoy imaginando, porque como les dije antes, será la casa más estética que haya hecho en uno de mis videos. Día 57 seguí trabajando en la casa, aunque ya me estaría quedando sin hormigón blanco. También estaría limpiando el terreno, pero sería este creeper que limpiaría mis sueños de tener esta casita al destruírmelo un poco. Rayos, toca reparar estos percances. Día 58 me fui a explorar nuevamente, porque ya estaba cansado de trabajar en la casa. El día 59 mi exploración encontraría a la orilla del mar a este amiguito de acá. ¡Guau amigo! Este compañero sí está en muy mal estado. Se ve bastante lastimado y sobre todo... Abandonado. Oh amigo, tienes hasta tu cabecita torcida y la patita rota. No amigo, me da mucha lástima verlo. Y miren, cómo persigue mi huesito. La verdad, no sé qué estaba esperando acá en esta orilla mientras miraba al cielo. Supongo que un descanso. Ven amigo, te vas a venir a casa conmigo. Que en mi casa yo tengo una cura lista y esperándote para que se mejore tu salud. Sería hasta el día 60 por la noche que lograría llegar a casa con nuestro nuevo amigo. Y no vamos a perder más el tiempo y le daremos la cura. Una nueva y hermosa vida te espera compañero. Toma. Ay no, ay no. Le estoy dando clic y no funciona. La cura al parecer no funciona con este perro. Rayos. Rayos, deberemos buscar otra forma. Pero no me daré por vencido. Tú vas a estar mejor. Te lo prometo. Día 61 iría a minar en busca de más diamantes y grava. Porque los voy a necesitar justamente ahora. El día 62 tendría bastante suerte pues encontraría demasiados minerales y entre ellos muchos diamantes. Y también al perrito diamante. Vaya. Sin lugar a dudas, este fue un gran día. Día 63 y ya tendría suficiente diamante para hacerme mi completa armadura de diamante. Me puse a trabajar aprovechando que acá en mi colina había como una entrada a otra mina. La verdad esta colina es hermosa. Tengo minas por todos lados y ninguna se ha conectado. Y cada una está muy rica en minerales. Es una bendición haber hecho nuestro hogar acá. Yo sabía que había algo en esta colina. Pero bueno, esta mina de acá la vamos a preparar para hacer un bonito lugar en donde colocar nuestro portal al nether. Está quedando muy acogedor. Día 64 me preparé muy bien para ir al nether. Miren nomás como quedó de bonito nuestro cuarto para el portal. Y let's go amigo canino. Ok, no regresemos. Debo cerrar esto que luego entran los monstruos y todo. Les prometo que pondré botones o alguna palanca después para que sea bonito. Ahora sí, vámonos en busca de alguna fortaleza. Día 65 caminando me encontraría este tipo como de estructura muy oscura. Y como soy noob no conseguí nada aquí adentro. El día 66 me toparía con muchos perros infernales. Esto sí que es una hermosa vista. Admírenlos a todos amigos. Día 67 encontraría al fin la fortaleza. Y me puse a cazar muchos blaze en busca de varas de blaze. Porque si bien recuerdan el cartelito que encontramos en el laboratorio mencionaba a las varas de blaze como un ingrediente para la cura. Estoy seguro que será la receta para la medicina de nuestro amiguito que no se curó con la inyección anterior. Así que a obtener varas de blaze. Día 68 seguiría sacando muchas varas de blaze. Uf, esto se está poniendo bastante intenso. Rayos, miren cuántos blaze se acumularon ahí. Dios mío. Tomen, muéranse, muéranse. Uf, ya llevamos bastantes varas. Pero seguiré sacando por si acaso. Día 69 ya estaría lleno de todas las varas de blaze que necesitaría. Y sería momento de regresar a casa. Let's go. Día 70 de camino a casa me encontraría con este perro salchicha. What the fuck, amigo. Ya conocimos al perro hot dog y ahora al perro salchicha. Y miren nomás lo largo que es este muchachón de acá. Por Dios. Y de paso rompe las físicas. Mira cómo levita. Es que es hermoso, amigo. Es hermoso. Este perro me fascina. Me encanta este perro. Día 71 estaría en casa y me puse a ordenar un poco mis cosas. Y luego fui a sacar mucha arena. Porque pronto sacaré más concreto para al fin poder terminar mi casa. Día 72 haría todo el concreto posible. Y empezaría a colocarlo por todo el terreno que tenemos por acá. Yo supongo que después de conseguir todo este hormigón no voy a necesitar más. Y bueno, ahora a remojarlo. Remojarlo todo esto de acá. El día 73 sería momento de picar todos los bloques para recogerlos. Al menos ahora no está tan difícil hacerlo. Ya que no está la corriente del río arrastrándolos y llevándolos de un lado para otro. Al fin terminamos de picarlos todos. Ahora sí, a mimir. El día 74 encontraría al perro Maruchan. Rayos. Es el perro Maruchan. Uf. Eso me acuerda que nomás termine de editar este video. Me iré a comer una sopita instantánea. También me puse a cazar Endermans este día. Ya para el día 75 estaría listo para retomar nuevamente la construcción de esta gran casa. Que creo que si son un poco creativos ya sabrán de qué se trata. Pero igual no lo diré hasta que esté terminada. El día 76 regresaría a la aldea donde estaba nuestro compañero bibliotecario. Y le vendería nuevamente más libros. Quiero muchas esmeraldas. Así que estaré atento con este señorcito para sacarle muchas. Ese mismo día también encontraría al perrito de las papas Lice. Ay amigo, ¿por qué solo me pasan dando hambre estos perritos? Primero un hot dog, luego una Maruchan y ahora unas papitas Lice. Deténganse por favor que si siguen así yo me los voy a comer. Para el día 77 por la noche estaría llegando a mi casa nuevamente y me encontraría con una reunión bastante hermosa y especial. Miren, todos estos son perritos luminosos. Wow, mi colina está llena de todos ellos. Es como una señal de algo mágico, ¿no creen? Todos estos invitados de acá creo que vienen por algo. Este tipo de perros es bastante rápido y parece que les sobra energía para moverse. Miren, están demasiado alborotados por acá. Y acá arriba también hay bastante de ellos. Sin duda alguna hoy será un día especial. Y fue cuando noté que cerca de nuestro amiguito enfermo había muchos perros luminosos rodeándolo. Fue entonces cuando entendí de qué se trataba esto. Fui a mi mesita de crafteo e hice la otra receta de la cura. La que pedí a barras de Blaze y obtuve esto. Utilizaré esta madera de acá para realizar una escalera a la orilla más alta de mi colina. Una escalera más específicamente que apunta hacia el cielo. Donde deben estar apuntando todos nuestros sueños. Ven compañero, hoy es un día donde al fin te liberarás. Sube por esta escalera. Necesito que estés muy alto. Familia, vamos a utilizar esta vacuna con nuestro amigo. La vacuna del sueño eterno. La vacuna anterior no sirvió con él. Porque su enfermedad es tan grave que ya no puede curarse. Esta vacuna que le pondremos lo alejará de todo el dolor de este mundo y lo hará descansar para siempre. Esto va en nombre de todas aquellas personas que han tenido que inyectar a una mascota para liberarla de todo su dolor. Sé que no es fácil amigos. A mí en la vida real ya me tocó esta decisión una vez. Y créanme que me dolió demasiado el alma hacerlo. Pero me dolía más verla sufrir todos los días como este amigo. Esta decisión no digo que sea buena o mala. Quedará a su criterio el decidirlo. Pero yo confío en que hay algo más allá de esta vida material y de la muerte. Y el amor trasciende a ese lugar. Así que, hoy nos separamos de este mundo material amigo. Pero nuestras almas siempre estarán conectadas. Recuerdo cuando te encontré por primera vez. Estabas viendo el anochecer. Y hoy te vas de este mundo viendo un hermoso y nuevo amanecer. Descansa. Mírenlo. Allá está nuestro amigo. Ahora pertenece a todo lo demás que el universo esconde. Él ya es parte de la eternidad. Sé libre amigo. Ya no hay más dolor. Algún día todos podremos reunirnos con nuestras mascotas nuevamente. Y con esto obtenemos el quinto logro secreto de la aventura. Tomar una dura decisión. Día 78 regresaría a la aldea para seguir vendiendo mis libros y ganar más esmeraldas. Para el día 79 al fin lograría vender todos mis libros. Y con todas las esmeraldas obtenidas compraría varios huesitos dorados a nuestro amigo el perrito comerciante. Estos huesitos dorados según me dijo el coleccionista me dan mucho poder. Como si fueran una manzana dorada pero en mayor potencia. Y bueno, también compraría varias flechas a este flechero de acá. Día 80 ya estaba aprovisionado con muchas flechas y huesitos dorados. Regresaría a casa y me pondría a cazar más Endermans. El día 81 me prepararía con muchos ojos de Ender y me dirigiría en busca del Stronghold para ir a pelear contra la Ender Dragon. Espero que pueda encontrarla pronto. El día 82 después de un largo viaje al fin los ojos del Ender estarían guiándome a lo que puede ser el lugar del Stronghold. Y perfecto. Hemos llegado. Muera monstruos. Me puse a buscar y buscar la recámara donde se encuentra el Stronghold. Pero se estaba haciendo una labor bastante difícil por lo que parecía. Sería hasta el día 83 que lograría encontrar el Stronghold. Al fin estamos acá. Y como mala suerte el Stronghold no tiene ningún ojo de Ender puesto. Menos mal nosotros tenemos una cantidad bastante grande. Así que no nos costará nada rellenarlo por completo. Y listo. Admiren chicos. Es el portal a Lend. Este perrito debería demostrar su valor derrotando a la Ender Dragon. Así que allá vamos. Ok, 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 ok. Vamos a cruzar por acá para llegar a la zona de combate. Ok. Lo primero es destrozar los cristales. Tenemos suficientes flechas. Así que no habrá problema de hacerlo. Pero primero deberé subir por acá de una manera muy cuidadosa para romper esta reja. Y listo. Bajemos, bajemos cuidadosamente. De paso me haré otro pico acá porque este ya pronto se me va a romper. Ahora sí podemos meterle una flecha a ese cristal. Bien hecho. Tengo la mejor puntería que digamos pero me la rifo. Toma, toma, toma. Ey, miren, ¿qué veo por allá? Es el perro coleccionista. Ajá, amigo. ¿Qué hacías hasta acá? Bueno, no importa. Es un gusto haberte encontrado, compañero. Es momento del duelo cuerpo a cuerpo. O mejor dicho, flecha a vuelo. Toma, dragona. Te voy a vencer. Este perrito tiene espíritu para vencerte. Un huesito dorado más. Y esto sí me hace sentir con fuerza. Toma, dragona. Toma. Ya casi la vamos a vencer. Estos huesitos son demasiado buenos. Ok, está cayendo nuevamente. Nos apresuramos. Y toma, toma. Toma, 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 toma. Toma, dragona. Toma. Ok, creo que una vez más que venga y la venceremos. Toma, flechazo. Ok, está cayendo otra vez. Debemos aprovechar para vencerla ahora. Vamos, 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 vamos. Ya casi la vencemos. Ya casi, ya casi. Y sí, sí, bien, amigos. Bien, bien. Hemos logrado vencer a la Ender Dragon siendo tan solo un perro. Comamos más huesitos porque no me importa nada. Es para celebrarlo. Y con esto hemos conseguido el sexto logro secreto de la aventura. Vencer a la Ender Dragon. Uy, miren. Están apareciendo muchos perritos fantasmas por acá. Wow. Esto es bastante interesante. Encontramos a dos perritos acá en el End. El perro fantasma y al perro coleccionista. Al parecer valió la pena haber venido hasta acá. Es momento de regresar a casa. Día 84 ya en casa. Me dispuse a trabajar nuevamente en mi casa con todo el hormigón blanco que aún tenía. Ha tomado mucho tiempo, pero ya falta muy, muy poco para que esté lista. Rayo, si estos mobs no dejan de fastidiar. Día 85. Fui a sacar más grava a una de las tantas minas que tengo. Luego fui a sacar más arena. Y por último iría a buscar muchas flores de muchos colores por todo este lugar. Ya que las voy a utilizar para hacer tintes de diversos colores. Día 86. Mientras sacaba tinta de estos pulpos me encontré con Jake el perro. Mírense nomás qué facherito está Jake, amigos. Es una joyita de perro. Día 87. Con todas las flores obtenidas me pondría a sacar múltiples tintes. Ahora haremos bloques de cemento de diversos colores y listo. Ahora traemos un poco de agua. Colocaremos uno por uno los bloques y los remojaremos. Para ir teniendo nuestro hormigón de color que es muy estético. Día 88. Estaría en la mansión nuevamente porque necesitaría todas estas librerías. Muera mayordomos molestos. También me llevaría todas estas camas para mi casa. Y estos estandartes porque van a ser unos bonitos adornos para mi casa. Día 89. Y ya que tengo todos estos bloques de colores necesarios. Vamos a terminar esta casa de una vez por todas. Colocamos más bloques por acá. Una caída no hace mal a nadie. Y seguimos. El día 90 seguiría trabajando en la casa. Día 91. Y a esta casa ya solo le faltan un par de detalles. Vamos a poner un par de bloques por acá en esta parte alta. Me caigo. Sigo colocando bloques. Ahora bajamos por acá muy delicadamente. Y rellenamos toda esta parte con bloques negros. Ahora colocamos más bloques blancos. Más bloques negros por acá en el centro de todo esto blanco. Picamos. Hacemos unos agujeros por acá para llenar de bloques negros. Y admiren. Sí. Así es. Si hasta ahora no sabían qué estaba haciendo. Pues se los revelo. Es un perro gigante. Y creo que está quedando o quedó muy bonito. Solo falta un par de detalles acá. Como unos vidrios. Y es momento de decorar el interior. Poniendo estas camas de color rojo. Para que combinen muy bien con el blanco. Ahora para seguir decorando más bonito. Unos cuantos estandartes por acá. Como si fueran unas cortinas. Y miren cómo va quedando estos interiores. Es bastante acogedor. Coloquemos estas librerías por acá. Y listo amigos. Tenemos terminado todo el interior de nuestra casa. En serio me tomó mucho trabajo hacer esto. No soy un buen constructor. Por lo cual hacer algo así me cuesta bastante. Pero estoy feliz de cómo quedó. Y miren amigos. Mi casita perro está terminada. A mí me parece que quedó súper bonita. No sé ustedes. Pero yo en lo personal estoy orgulloso de mi trabajo. Y con esto conseguimos el séptimo logro secreto de la aventura. Hacer un hogar para todos los perros. Día 92. Compré más espagueti. Se hice una pequeña pijamada acá. Con toda nuestra familia de perros. Como inauguración de nuestra pequeña casita. Miren los todos están muy felices. Día 93 por la noche estaría en este desierto. En el cual me pondría a pelear con múltiples esqueletos. En busca de obtener muchos huesitos. Día 94. Seguiría en el desierto. Y me encontraría con muchos perros alienígenas. Vaya solo espero que no me vayan a abducir. Para el día 95 tendría suficientes huesitos. Así que sería momento de regresar a casa. Día 96. Me puse a trabajar en el exterior de mi colina. Para que se vean muy bien todas las entradas de las minas. Y en general todo sea más ordenado. Ahora sí. Miren qué linda nuestra colina. Con nuestra gran casa de perrito en la cima. Es simplemente hermosa. ¿Quién diría que al final este lugar sí terminó siendo un buen sitio para nuestro hogar? Día 97 salí a explorar. Y notaría que en la cima de una montaña había una criatura demasiado increíble. Era el perro arcoiris. Así es. Con este perro completamos el álbum de perros de esta aventura. Ahora te toca a ti dejarme en los comentarios cuál fue tu perro favorito. Y por qué te gustó este perro. Este perro que tenemos aquí es realmente lindo como ningún otro. Vamos a verlo más de cerca. ¡Wow compañero! ¿Pero por qué tan agresivo? Ok. Ok. Tenemos a un chico malo por acá. Y lo peor es que quema todo. No solo a mí. Le vamos a tener que dar una lección a este tipo. Día 98. Y ese perro malvado por más lindo que sea no nos va a vencer. Vamos a poner nuestra mesa de encantamiento por acá. Bueno primero saquemos todo el apilázuli que hemos guardado. Y ahora sí a encantarnos todo, todo lo que tengamos. Perfecto. Mañana venceremos a ese perro arcoiris. Día 99. Miren nomás qué descaro que me vino a buscar a mi casa. Vos no vas a destruir mi hogar ni a quemar mis árboles. Nos comemos esto y ahora sí. Soy tu depredador perrito. Hay que ser salvaje solo con quienes atentan contra nuestra familia. ¡Toma! ¿Cómo que come fuego pequeñín? No tiene nada de malo que sea pequeño y tú más grande. O que yo sea feo y que tú seas hermoso. El corazón es lo que realmente importa. ¡Muere! ¡Muere! Vas a pagar por tu destrucción. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con todo! ¡Vamos! ¡No! ¡Tú no me vas a aplastar! ¡Vamos! Hay que darle con todo. ¡Con todo! ¡No paremos! ¡Wow! Eso estuvo fuerte. Estoy sobre todas las cosas. ¡Rayos! ¡Otro rayo! Este perro se cree dios. ¿O qué le pasa? Tan solo porque es bonito. O porque tiene muchos colores. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Pero no. No vas a poder contra mí. No vas a poder. Estas llamas y este dolor solo me hacen ser más fuerte. Otro huesito. Y seguimos. Vamos. No podemos rendirnos. Le que haya poca vida. ¡Wow! Aunque está siendo bastante difícil acercarnos. Un golpe más. Un golpe más. ¡Hay rayos! ¡Más rayos! No, 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 no. No vas a ganarme. Ahora te mueres. Te tienes que morir. No vas a ganarme. Te mueres ahora hasta nunca. Bien. Bien. Lo hemos vencido. Qué humillante ser derrotado por alguien tan pequeño. De nada sirve ser tan fuerte o tan hermoso si te crees más valioso que los demás solo por eso. Eso fue tu condena. Subestimarme y pensar que eras un dios cuando simplemente eras diferente por apariencia nada más. Y con esto obtenemos el octavo y último logro secreto de la aventura. Vencer al malvado perro arco iris. Y llegaría amigos el día 100. Pasaría todo lo que faltaba de este día dándole huesitos a todos los perros que vinieran a mí. Le dejé también un par de flores a nuestro compañero que ahora está en un mejor lugar. Y bien familia, hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si vieron hasta acá me merezco una suscripción suya. Así que vamos, déjamela. Coméntame abajo cuál fue tu parte favorita del video. Luego los estaré leyendo y respondiendo. Nos vemos en una próxima aventura familia. Bye bye. Adiós. 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 Adiós.